Estamos en una entrevista para Radio Conocimiento Libre y por supuesto sobre las elecciones del domingo. Y lo primero que quisiera conocer de su apreciación es la importancia de este proceso electoral para el país en el contexto histórico actual. ¿Cuál es la importancia de estas elecciones? Evidentemente en cualquier país es importante la elección de los líderes políticos. Pero en nuestro contexto actual, ¿por qué es importante esta elección del domingo? Yo creo que Venezuela, así como vive momentos estelares de su historia contemporánea, vive también acechanza en términos de la situación internacional. Creo y lo tengo que decir de manera bien responsable, que el gobierno de los Estados Unidos no puede permitir que este proceso tenga éxito. Y es por eso que aplica claramente dos estrategias que se vienen sintiendo desde hace mucho tiempo. Por un lado, una estrategia de aislamiento interno, externo del proceso bolivariano, que tiene inclusive afectación desde el punto de vista financiero, pero sobre todo en las relaciones internacionales. Y luego, unido eso a un proceso de desestabilización interna, a la cual están unidos los grupos opositores que demostraron lo que realmente son hace 10 años, aquí en Puente Yaguno, lo que significó esa tragedia que sufrió Venezuela con el golpe de Estado y con el sabotaje petrolero posterior. Entonces Venezuela escogió este camino de abierta democracia, participación, y no hay duda que es importante para la consolidación de lo que se ha logrado en todos estos años. Sobre todo desde el punto de vista institucional, de la constitución, de la abierta participación de todo el pueblo venezolano en estos procesos, pero también desde el punto de vista jurídico, legislativo, lo que ha significado esto, a la luz de la experiencia de lo que pasó hace 10 años, en el golpe de Estado y el sabotaje petrolero, en este momento, hace 10 años, estaba esa ofensiva que lanzaron. Y yo creo que Venezuela, desde el punto de vista de la oposición, se perdió una oportunidad de una confrontación de dos proyectos que son antagónicos. Yo lo veo en base a fecha, el 23 de enero se hace una proposición, inclusive suscrita por 300 académicos, profesionales, que después viene desconocida desde el punto de vista de la firma. El 12 de febrero, cuando se hace la votación interna de la oposición, se queman hasta las urnas, desaparecen en las urnas, cuando esto siempre ha sido un proceso transparente. Luego el 10 de junio, cuando el candidato de la oposición tiene la oportunidad de hacer una presentación ante el Consejo Nacional Electoral, prácticamente en unos 20 minutos, 10 minutos, no dio nada, y los otros estuvo silencio. Y luego han comenzado a aparecer una serie de propuestas a lo largo del tiempo. Entonces, esa oportunidad de una confrontación programática se ha convertido en una especie de mimetismo programático por parte de la oposición, como un blanco que se va moviendo y que siempre cambia. Y van disparando flechas y, o sea, entonces eso es lo peligroso. No es lo que dice, y no es lo que dice el candidato, no es lo que hace el candidato, ni cómo es, sino lo que está detrás de eso. Hasta ahora el propio candidato de la oposición, que yo lo califico de ultraderecha y de fascista, pues eso fue su conducta hace 10 años. Bueno, ese mimetismo que quieren aplicar al programa lo quieren aplicar también a la figura del candidato. Es peligroso en términos, no de lo que aparece ser, sino de lo que subyace en términos, y allá vivimos una experiencia trágica hace 10 años, y que se repita lo que es, algunas propuestas que subyacen a lo que tratan ellos de decir como propuestas de gobierno. En cambio, desde el punto de vista del proceso bolivariano y del presidente Chávez, el 11 de junio propuso un programa, este programa que está por allí, que todos conocemos, y ha habido una discusión, nosotros hemos participado en ello, porque el presidente, en el caso particular mío, yo soy miembro del comando Carabobo, y nos dio la tarea de una discusión amplia en todo Venezuela, o sea, a partir de ese momento, de ese 11 de junio, nos desplazamos por todo el país recogiendo proposiciones a nivel de las comunidades, prácticamente nosotros no tuvimos suficiente tiempo, también por las actividades del ministerio, pero hicimos un recorrido por varios estados, muchos estados, y en cada una de esas reuniones había mil, mil quinientas personas que discutían a base de las comunidades, de las parroquias, de los municipios y de los estados, en cada una de esas cosas había más de mil, mil quinientas personas, y nosotros hemos recogido unas tres, tres mil quinientas propuestas, que hemos sintetizado y se las hemos pasado al comando Carabobo, para que el comando Carabobo se las haga llevar al presidente, o sea, lo que era una gran oportunidad histórica de una confrontación programática, entre un programa transparente, abierto, que se dice, va a favor de la construcción del socialismo, hay aquí algo que no se sabe exactamente qué es, y que subyace como, en términos peligrosos, si se quiere decir, por lo que allí están, y entonces el pueblo venezolano tiene que prepararse, o sea, tiene que prepararse para cualquier contingencia, afortunadamente el pueblo ha cambiado, la fuerza armada ha cambiado, desde lo que ocurrió, lamentablemente, en la tragedia, aquí, en Yaguno, hace diez años, y el sabotaje petrolero, entonces, aún habiéndose perdido esta oportunidad histórica, por parte de la oposición venezolana, ese trabajo sí se hizo, desde el punto de vista del proceso bolivariano, y eso, y después está la exigencia que hizo el presidente, en el artículo 187, si mal no recuerdo, de la constitución, el presidente electo tiene que presentar, antes del tercer trimestre, de conclusión del primer año, el plan de desarrollo, y el presidente lo exigió, nos instruyó para que lo presentáramos, o lo va a presentar el 10 de enero, que es el primer día, o sea que, no solamente fue una labor de difusión, discusión, crítica del programa, abierto, transparente, por todos los medios posibles, sino que, además, estamos trabajando en la elaboración del segundo plan socialista, que el presidente, bueno, solicitó y exige que lo va a presentar el día 10 de enero, o sea que se adelante, inclusive, la presentación, tendría el tiempo tres trimestres para eso, pero lo va a presentar al principio, en eso también estamos trabajando, y creo que le entregaremos un documento más adelante, inclusive tomando toda esta experiencia. Fíjate, hay una diferencia fundamental en lo que es el programa de gobierno, esto que está acá, este programa, esto significa direccionalidad política, eso es lo fundamental de un programa de gobierno, en contraste, el plan de la nación tiene como característica fundamental ser viable, o sea, si un plan no es viable, no es plan, entonces, aquí tenemos la dirección, la orientación general, y ahora tenemos que construirle y darle viabilidad al segundo plan socialista, 2013, 2019, que tiene que tener, por supuesto, las metas, los niveles de inversión, y una serie de variables de proyectos que se van a realizar en este sexenio. Entonces, esos son los dos elementos que hemos logrado en este periodo. La importancia a nivel latinoamericano, no solamente Venezuela está jugando su propio futuro, no está jugando Latinoamérica, la patria grande de Martí, de Bolívar, de O'Higgins, de todos, de San Martín, y porque aquí está la opción de retornar a lo que fue la Cuarta República, en el caso venezolano, o lo que fueron los gobiernos represivos. Y esta gente, es la parte más extrema derecha la que conduce ese proceso, con las contradicciones que tenemos allí, ya le hemos visto personas que al reconocer algunos de los planteamientos que se están haciendo, bueno, han salido a criticarlos, no voy a nombrar a esas personas, pero todos los conocemos. Entonces, hay una opción divergente entre lo que plantea la oposición, la más radical de derecha, yo me atrevo a calificarla de fascista, y lo que es la transparencia del proceso bolivariano. Entonces, esa oportunidad se perdió de parte de la oposición, como ha perdido muchas oportunidades, como lo que hicieron cuando decidieron no ir a la asamblea y después regresaron. Entonces, tienen una doble cara, una doble moral, una doble ética. En este caso, bueno, ahora hay que hacer una gran movilización, la tendremos mañana en el caso de Caracas, de la zona metropolitana, y luego, a prepararnos para el domingo, para que todo venezolano ejerza su derecho al voto, y sobre todo los jóvenes que se están incorporando a esta cosa, bueno, para decidir su propio futuro de manera soberana y digna, pues, de lo que se espera que sea venezolano en los próximos años. Correcto. Usted está planteando, digamos, toda una caracterización, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, no solo en el país, sino también en Latinoamérica, con el significado de las elecciones. Este, pero para el, ojo, el venezolano ha aprendido mucho, este, sobre política, y ha crecido, este, con respecto a involucrarse en lo político, lo que somos. Sobre todo, afortunadamente, la mujer venezolana. Sí, se ha involucrado muchísimo más. Si, lo que nos tenemos que poner las pilas, somos nosotros. Ponernos al ritmo. Este, pero desde el punto de vista, digamos, más cercano al ciudadano, del día a día, de lo cotidiano. pero tú te puedes imaginar lo que significa, para darte una cifra, en el proceso bolivariano, invertido en el ser humano, más de 500 mil millones de dólares. Eso significa salud, educación, y ahora vivienda. Y lo que son las prestaciones, perdón, las prestaciones sociales, las jubilaciones. Miren lo que está ocurriendo en Europa, en el caso español, en el caso griego, donde se pierden las pensiones, no le pagan. En el caso venezolano, fíjate, ya tenemos 2 millones 300 mil pensionados. Eso cuesta. Y por supuesto, entonces, que esas mejorías, en lo que pretenden hacer de PDVSA, esos recursos, no estarán disponibles. En el punto de vista de las pensiones, ellos irían a una privatización, aunque no lo pueden decir, de la salud, de la educación, las viviendas, inclusive los sectores medios, de la población, que sufrieron tanto, con la cuota balón, que prácticamente perdieron, perdieron su casa, y tienen deuda, eso no está ocurriendo. Y por otro lado, bueno, el crecimiento de la economía venezolana, eso se demostró, en el periodo, en el periodo, de los 22 trimestres sucesivos, en que la economía creció, más de una tasa del 10%, fue una tasa altísima, después vino el impacto, de la crisis mundial, del Ledman Brothers, a partir del 2007, y en el 2008, los precios petroleros, estaban a 140 en junio, y bajaron casi a 40, y es importante, los precios petroleros, no solamente, por lo que aporta el producto, y el aporte fiscal, que es un cuarto, de toda la parte fiscal, sino las divisas, el 95, el 98% de las divisas, provienen del petróleo, y eso está, el proyecto de Magna Reserva, y ahí se está haciendo, una inversión, que va a pasar, de los 100, 120 mil millones de dólares, en la práctica, entonces el crecimiento, de la economía venezolana, se fundamenta primero, en la inclusión social, la inmensa inversión social, que se ha tenido, en estos años, y también lo que ha aumentado, la formación bruta de capital, en estos años, no solamente, por el sector privado, que ha invertido, porque la crisis, y ahí lo dice, claramente, el profesor Adrúbal Batista, desde los años 80, después que hubo, la gran inmensa, fuga de capitales, el sector privado, lo que tiene, es un capital de reposición, o sea, repone lo que, lo que deprecia, y esa cantidad, se observa, en la tasa, de inversión, pública, y privada, en relación al producto, si el producto interno, bruto venezolano, son más de 300 mil millones, de dólares, la inversión total, que se ha tenido, en los últimos, cinco o seis años, ha sido el 30%, o sea, 30 de 300 mil, aproximadamente, entre 90, y 100 mil millones, de dólares, de inversión al año, de lo cual, dos tercios, corresponden, al Estado, a la parte pública, unos 60, 65 mil millones, y el resto, del sector privado, que ha tenido, un capital de reposición, porque tiene, por supuesto, se aumenta la demanda, de alimentos, la industria, o sea, el comercio, evidentemente, que tiene unos espacios, para seguir creciendo, y eso lo decíamos, en el primer plan, socialista, 2007, 2013, entonces, el crecimiento posible, de la economía venezolana, se vería perturbado, si, por ejemplo, PDVSA, no ejerciese, las funciones que tiene, en este momento, de sostenimiento, inclusive, de una política social, eso se acabaría, entonces, directamente, sobre la vivienda, sobre la salud, y el ser humano venezolano, se vería afectado, no solamente, en los servicios de salud, en los servicios educativos, en el acceso a la vivienda, sino también, en su sueldo, salario, remuneraciones, y su prestación, ya que hay una, hay una, una afectación inmediata, de lo que ellos, pretenden, claro, se mimetizan, a los efectos, de decir, algo, que no es lo que van a hacer, pero eso, ya lo sabemos, de pueblo, se reveló, en febrero del 89, contra el paquete, Carlos Andrés Pérez, y después, vinieron las rebeliones, militares, en el 92, solo que, en el primer caso, fue el pueblo, sin fuerza armada, y la segunda vez, fue la fuerza armada, sin pueblo, eso ya no ocurrió, en el 2002, y ahorita, la fuerza armada, está mucho más, fortalecida, como el pueblo, la conciencia, yo creo que, no la van a tener fácil, si pretenden, volver atrás, y es que acaso, que futuro, tiene alguien, que ni siquiera, reconoce su historia, bueno, fíjate, cuando le preguntó, un periodista, que, que libro se vea, le dijo, que vio un video, o sea, si hay un tipo, que no lee, y después, tiene el tupe, de decir, que la educación, de los venezolanos, tiene que ser, la que tuvo él, o sea, es como, un ataque, a la dignidad, del venezolano, decirle, que es una educación, el pueblo venezolano, ha crecido, en términos de acceso, a la educación, se abrieron ahorita, las escuelas, y son casi, 8 millones de personas, las universidades, más de mitad, de la población venezolana, casi 30 millones, está estudiando, por todas las misiones, que hay educativas, Sucre, el nivel educativo, todo lo que son los, y uno de los indicadores, más importantes, en el punto de vista social, no solamente, la disminución, de la pobreza, el aumento, del empleo formal, sino el índice de Gine, el coeficiente de Gine, que mide, la distribución, del ingreso, o sea, de los sectores, más altos, y de los sectores, de menos ingresos, y Venezuela, es el país, que tiene, la distribución, del ingreso, menos regresiva, eso no lo dicen los economistas, pues están empeñados, la política social, de ellos, es una política, absolutamente compensatoria, porque compensan, ciertos grupos, que vienen, canibalizados, por la situación económica, en cambio, la política, de inclusión social, tiene como centro, el ser humano, y todos son, tesis, que tienen esos economistas, y que creen, que la realidad venezolana, funciona, como el modelito, que tienen en su cabeza, por eso, que están tan equivocados, y no hemos necesitado, del Fondo Monetario Internacional, si tenemos, una representación, el doctor José Rojas, pero allí, tenemos una posición, digna, que no nos impone, lo que es la política, económica, desde el punto de vista, la política fiscal, la política cambiaria, la política de ingresos, la política productiva, industrial, de servicios, etc., eso es importante, para tener una, una independencia, en la decisión, y sobre todo, en el caso, del petróleo, que es el ingreso fundamental, mientras desarrollemos, y podamos diversificar, nuestra economía. Bien, me gustaría también, concretar, la importancia, a nivel latinoamericano, que ya lo dijo, no solamente en el país, la importancia de estas elecciones, para la comunidad latinoamericana, que importancia tiene, la elección del presidente, de Venezuela. Bueno, fíjate, en términos concretos, lo que ha significado, en comunicaciones, Telesur, eso no existía, el uso de un satélite, que compartimos con Uruguay, y ahora el segundo satélite, miran, la creación de UNASUR, la creación del ALBA, la incorporación a MERCOSUR, o sea, el CELAC, que se hizo acá, la conferencia en Venezuela, o sea, todos esos elementos, están uniendo a América Latina, en cambio, la OEA, o los Estados Unidos, lo que hacen es tratar de interferir, en las relaciones latinoamericanas, o sea, han mejorado, afortunadamente, también las relaciones con Colombia, pues, en el sentido, que es un vecino inmediato, que nos vamos a separar de Colombia, este, cortándonos, tenemos casi 1.600 kilómetros de frontera, ¿no? El mismo país, el andino, el costeño, y el llanero colombiano, son muy similares al venezolano, y históricamente, nos unen vínculos, entonces, esa fase de integración, con gobiernos diferentes, se ha logrado en este país, a lo largo de este proceso bolivariano, para no hablar de las consecuencias, de la gran estrategia geopolítica, que se inició desde el inicio, por ejemplo, de las relaciones privilegiadas, que tenemos con China, China no tiene relaciones privilegiadas, a nivel de crédito, con ningún país de América Latina, como lo tiene con Venezuela, y ahí hemos recibido, una fuente de financiamiento, de casi 40 mil millones de dólares, los cuales ya casi 10 mil, están totalmente cancelados, o sea que son créditos, que se pagan a nivel de, de precio petrolero, a valor de mercado, las relaciones con Rusia, con los países BRICS, Brasil, India, China, Sudáfrica, y la propia Rusia, entonces, esas relaciones, se han consolidado, a partir de este gobierno, y se han diversificado, y no solamente, es un solo tú, con los Estados Unidos, yo creo que, todo ese tipo de relaciones, por más que lo digan, van a ser afectadas, y mucha gente, en el caso europeo, hoy nos ven, inclusive como una esperanza, o sea, de lo que ellos están sufriendo, como hemos visto ahí, el gobierno, el gobierno de Rajoy, en España, a bastonazo limpio, trata a la gente, cuando protestan, o los griegos, que pensarán, y todo, el platón, de lo que es este momento, la cultura griega, cuando ya empiezan a privatizar, hasta ciertas, y terminarán privatizando, el Partenón, y el Olimpo, de Grecia, o quien sabe, qué cosa en España. ¿Cómo significamos nosotros, una esperanza, para esos pueblos, a qué se refiere, con una esperanza? Bueno, lo que le está sucediendo, la crisis, pues recuerda, que la crisis, no solamente, es una crisis, coyuntural, que se observa, a partir de la quiebra, del Lehman Brothers, a mitad del año 2007, fíjate, que casi quebraron, inclusive, grandes empresas, norteamericanas, como la General Motors, el primer apoyo, lo dio Bush, con casi, 800 mil millones de dólares, después vino Obama, con otro apoyo, después el Fondo Monetario, y esa crisis, no se ha resuelto, la economía norteamericana, se ha recuperado un poco, creciendo uno, uno y medio por ciento, pero la europea, todavía no se ha recuperado, fíjate tú, el endeudamiento, no solamente en los Estados Unidos, sino en Europa, los endeudamientos, en Norteamérica, no son solamente, el Estado Federal, los Estados, las empresas, y las personas, en Estados Unidos, hay 50 millones de personas, que no tienen seguridad social, que perdieron su vivienda, a raíz de la crisis, esta del subprime, que llaman los Estados Unidos, y en Europa, la gente está perdiendo, alargando la edad laboral, disminuyendo sus ingresos, perdiendo la parte de los servicios, entonces ven como Venezuela, de manera diferente, afortunadamente, con la ingresa petrolera, es un reverso, de lo que allí está ocurriendo, con un gobierno, que pone primero al ser humano, al centro de la sociedad. Muy bien, el, bueno, toda elección, implica que hay opciones, este, y en función de esas opciones, este, a las que nos enfrentamos, los venezolanos, este domingo, en las elecciones presidenciales, eh, ¿cuál, cuáles son, en concreto, bueno, los dos, panoramas, porque la revolución, es un proceso, este, y ya ustedes, ya se está planteando, el segundo plan socialista, ¿no?, para, luego de la reelección, el domingo, eh, ¿cómo queda, el proceso revolucionario, este, en, en ambas, con ambas opciones, de resultados, en las elecciones, del domingo? Bueno, sería una tragedia, para el pueblo venezolano, que yo creo, que es un supuesto negado, este, no lo refleja, ninguno, de los estudios, previos, que se han hecho, hasta este momento, pero, lo más importante, es la, movilización, y la organización, del pueblo, y que el pueblo, esté en la calle, a defender, a lo que cree, y lo que, afortunadamente, fíjate que, ni siquiera, han reconocido, el árbitro, la oposición, entonces, es un sistema, bastante sencillo, ya se hizo el simulacro, los secretos, el voto individual, pero bueno, hay que respetar al árbitro, y en ese supuesto negado, que yo no creo, que se dé, sobre todo, por, no solamente, la fuerza, la emotividad, y la pasión, del pueblo venezolano, sino su organización, este es el proceso, desde el punto de vista, bolivariano, que está mejor organizado, de todas las elecciones anteriores, que se han hecho, desde el 1998, el uno por diez, de la logística, la operatividad, la organización, y bueno, mira, este recorrido, que está terminando, el presidente, de Sabaneta, ahí hay manifestaciones, no solamente, en términos de números, sino en la calle, pues lo que se ve, en cambio, el otro, que yo lo llamo, el piquijuye, hace una cosa ahí, 50, 60 personas, y los medios de comunicación, que son los partidos, que lo apoyan, entonces, exageran, lo que es la presencia, de ese señor, y cuando dice, y cuando está, empieza a ofrecer cosas, que son, lo niega todo, lo que, lo niega todo, y lo ofrece todo, lo que no dice, lo que va a ofrecer, es la tragedia, que le puede ocurrir, al pueblo venezolano, en ese supuesto negado. Escuché en una entrevista, a un especialista, en procesos electorales, que explicaba, que el venezolano, se vincula, más, con, la figura, de los candidatos, que, que con las propuestas, este, y, de hecho, hay, hay una, gran vinculación emocional, del pueblo venezolano, con, con el presidente Chávez, este, usted, por supuesto, nos ha hablado, como ministro, y conocedor, del área económica, política, social, pero, como ciudadano, como venezolano, este, como, parte de una familia, este, que cree, que va a sentir, a, a, a pensar, en el, momento, en que esté, frente al tarjetón. No, eso, para mí, es una decisión, en el caso personal, yo he luchado toda mi vida, no, no solamente, durante este proceso, bolivariano, desde que tenía 15 años, que yo estudiaba, en Lisandre, yo estoy metido en esto, o sea, que esto no es nuevo, para mí, las opciones, están muy claras, desde hace muchos años, nosotros sufrimos, prácticamente, inclusive, la represión, de la seguridad nacional, este, cuando Pérez Jiménez, nosotros participamos, el 21 de noviembre, en la huelga del 57, en la Universidad Central, y lo primero, que hizo Rómulo Betancur, fue, en agosto del 59, era, dispare primero, y averigüe después, y el doctor Caldera, metió, metió, metió los tanques, a la Universidad, o sea, que nos van a enseñar, estos señores, yo se los dije, en la asamblea, estos son, simplemente, una escoria política, de la escoria, se puede sacar, metalúrgicamente, un programa, pero de esta escoria, no se saca nada, porque este es el producto, del producto, del producto, del producto, esto es lo peor, que se puede, esto no se saca nada, y le dije, que eran unos esperpentos, de la historia, y siempre le decía, a los Robertos, que nos ayudaran, a que le pusieran, un seminario de literatura, a uno, porque como no leen, y no saben, que eso son dos metáforas, y género, el género del esperpentos, es un género teatral, que inventó, don Ramón del Valle Inclán, que fue un excelente, escritor gallego, de la generación del 98, él cuando estaba en Madrid, veía, en las madrugadas, esos espejos, concavos y convexos, y fue muy crítico, de la sociedad madrileña, en ese momento, era gallego, y entonces, inventó el género, del esperpentos, cuando yo se lo dije, en la asamblea, empezaron a recitar, pero lo que pasa, es que no saben, esos son esperpentos, de la historia, porque son esas figuras, las figuras grotescas, esta es una figura, del flaco, es una figura grotesca, no es lo que es, lo que parece, o lo que siente, porque es un marketing político, o sea, en ese sentido, y escogieron el peor candidato, desde el punto de vista, del más extremista, de la derecha, se tienen una serie, de contradicciones, ya internas, o que quieren, arrasar con los partidos tradicionales, Acción Democrática y Copey, para ellos, ser los hegemónicos en esto, y ahí tienen esas contradicciones, que no las han resuelto, y se olvidan, de lo que fue, su participación, en el golpe de estado, en el sabotaje petrolero, de donde viene primero justicia, cuál es el origen, de esa organización, son recursos, que vienen de PDVSA, ahí está, Leopoldo López, que era su mamá, gerente, de asuntos públicos, de PDVSA, y ahí están, y finalmente el caso de Caldera, que sin juicio, lo deslindaron, lo que aparenta ser joven, por la edad, son unos trogloditas, desde el punto de vista, de su edad mental, o sea, ahí tenemos, una oposición férrea, lo que es esa parte, de esto, en lo que tú decías, de la cultura política, del venezolano, hay una tesis, de un marxista, político marxista, que se llama Humberto Cerroni, Humberto Cerroni, sostiene, que en los partidos, de la socialdemocracia, hay, una separación, o sea, el perno, entre lo que es, el partido aparato, y el partido programa, yo hice mi trabajo, en la universidad, para titular, yo era profesor de la facultad, de ciencias económicas y sociales, sobre el marxista, y yo no utilicé, la tesis de Humberto Cerroni, pero al final, resultó así, porque en esos partidos, y eso se vio claramente, en el caso de Acción Democrática, el partido aparato, termina siendo, un fin en sí mismo, y el programa, no importa, o ese pierde, ese perno, ¿verdad?, que articula, el aparato, con el programa, claro, no hay duda, que la figura, de los líderes, tiene, esa emocionalidad, esa pasión, que despierta, pero en este caso, a lo grande, si hay que lograr, en el caso venezolano, es un partido revolucionario, un liderazgo, político, colectivo, y es por eso, que se perdió, una oportunidad, sobre todo, la oposición, que nunca la tuvieron, y entonces, si lo hicimos nosotros, desde el punto de vista, del proceso bolivariano, de discutir a fondo, para que ese perno, entre el partido, aparato, que es un fin, en sí mismo, no se desvincule, del programa, y se, hay una articulación, permanente, desde el punto de vista, de lo que es el sujeto, de transformación, política, la organización, partidista, y lo que propone, a futuro, el caso, de acción democrática, es el caso, más patético, de la historia venezolana, donde, la figura, de Luis Alfa Lucero, decía, candidato, a presidente, y en Altamira, tenía unas cadenas, de este color, y no podía, ni siquiera entrar, y él era, el super caudillo, el super cogollo, eso es una expresión, de lo que fue, la política, de la cuarta república, donde se iba, separando, la, el partido, como tal, y estos ahora, pretenden ser, hegemónicos, con un nuevo partido, que es un partido fascista, o sea, de dónde viene, de, no es de primera justicia, sino de libertad, de la propiedad privada, esta es la extrema derecha, la que pretende, hegemonizar eso, ni siquiera en Chile, después de Pinochet, se habían atrevido, la extrema derecha, a presentar a un candidato, fíjate, la situación que tiene, socialmente Chile, y aquí simplemente, saltaron hacia, hacia el escenario, presentando una opción, que es una opción extrema, desde el punto de vista de la derecha, y eso es lo que está en juego, en este domingo, por eso hay que combatirlo frontalmente, sobre todo esa oposición, por supuesto, hay mediaciones, hay gente que está, que tiene críticas, acerca del gobierno, y todas estas cosas, pero no hay duda, que esos procesos, de mediación, y de mediatización, de la política, en este caso, por eso es que hay una situación, polarizada, no entre líderes, porque, este caballero, no es ningún líder, le falta mucho terreno, por conquistar, y además, el elemento más peligroso, es lo que está detrás, en lo que no dicen, que van a hacer, y hay que estar preparado, con planes de contingencia, para defender el voto, el resultado, que sea el presidente, lo ha dicho, reconocer los resultados, del árbitro, por supuesto, hay que luchar, para ganar esta opción, nadie, nadie va a una confrontación, para perder, entonces, en ese sentido, este, hay que llamar, para que todo venezolano, independientemente, de su posición, o te vaya a votar, expresa de manera libre, libérrima, cuál es su posición, con el mayor respeto posible, pero eso sí, aquí hay una confrontación, de fondo, eso no se puede negar, y cada quien, que asuma su propia responsabilidad, no solamente en este momento, ante la historia de este país, sino ante la historia, de los países de América Latina, y cuidado del mundo, entonces, por eso es que, Venezuela en este momento, está siendo observado, desde muchas partes, con sus diferentes, intereses y posiciones, no las estamos jugando a Rosalindas, no hay duda, que eso es así, el 7 de octubre. Y tengo que aprovechar, para pedir que salude, a la comunidad de Altagracia, para la radio. Bueno, imagínate tú, la comunidad de Altagracia, para nosotros, bueno, convivimos acá, en el ministerio, desde que asumimos ese, ese papel, prácticamente, no somos vecinos, vivimos acá, claro, trabajamos acá, y desde hace mucho tiempo, este, estamos consustanciados, con los, con los problemas, de la, de la parroquia, y bueno, todo lo que, desde el punto de vista del ministerio, y lo que, los que trabajan acá, no somos, parte de esta, de esta, de esta, parte de esta bella ciudad, pues que, cada vez más, se van recuperando sus espacios, para el, el, la, el, la ciudad hay que patearla, hay que vivirla, y no hay duda, que tenemos que recuperar, todos los espacios, para que sean, de la población, y en particular, de quienes habitan acá, para que sea, de todos los, de todos los venezolanos, entonces, ya fíjate, que recuperación, se ha visto, en el centro de la ciudad, y en, en alguna zona, o sea, no hay duda, que en estos últimos años, estos cinco años, ha habido una recuperación, de los espacios públicos, que hay que profundizarlo, y eso es parte, de lo que tenemos que lograr, no solamente, en las elecciones, y ahorita, de presidente, sino después, en diciembre, y después de alcalde, y concejal, porque esto tiene que ser, un proceso, de diferentes niveles, o sea, no todo lo puede hacer, un presidente de la república, o una autoridad municipal, entonces, mientras haya mayor conciencia, por parte de los ciudadanos, de la defensa, de su espacio público, y por supuesto, de sus familias privadas, nos ayuda, que se va construyendo, una democracia, desde abajo, que eso es lo que va a permitir, que este proceso, en algún momento, se haga irreversible, y no como ocurrió, en el 2002, o como lo que pretenden hacer, estos señoritos, de la otra derecha, que pretenden llegar, al gobierno, para bueno, para volver a, darle una vuelta completa, a la situación, de lo que se ha venido haciendo, entonces, hay que consolidar, el proceso bolivariano, reafirmarlo, y profundizar, también, para que, los beneficios que se tengan, sigan teniéndose, en el futuro, y bueno, vengan nuevas, nuevas necesidades, nuevos problemas, que habrá que enfrentarnos, desde el punto de vista, de una política, y de un liderazgo, colectivo, que es lo más importante, para que ese proceso, siga irreversible. y de un liderazgo, que se divide en laいう pedagógica, porque es lo más importante, y de un punto de vista, y de un vítre,